Bueno, esta semana, el miércoles, en la sesión del Consejo Liberante, se va a tratar el proyecto que tenemos que elevar desde aquí del Ejecutivo, justamente regulando lo que es la operatoria, principalmente lo que es asignación de stands para los puesteros, la regulación de todo lo que es la actividad comercial y todas las tarifas que vienen asociadas a eso. ¿Han tomado algunas decisiones? ¿Cuánto, digo, la cantidad de puesteros? ¿Se han especulado mucho con esto? ¿Cuál es la determinación en principio? Sí, la cantidad de puesteros se va a ver reducida. Hay ciertas áreas en las cuales, para disminuir la aglomeración de gente, comparado con decisiones anteriores, y esto obviamente desde el punto de vista sanitario, para disminuir la aglomeración de gente se han eliminado algunas áreas en las cuales este año no van a estar los tradicionales puestos que se veían en otros años. Bien. ¿Se puede decir cuáles áreas? Bueno, principalmente en la calle Abel Figueroa, del lado del festival, donde había aproximadamente unos 50, 50 y pico escaparates. Esos no van a ser localizados ahí directamente por ahora, no está previsto en ningún lado. Y en la calle Córdoba, entre 9 de Julio y Cleto Peña, también hay muchos o varios de los stands que estaban formando pasillos, directamente van a ser eliminados también para evitar la aglomeración de gente. En ciertas áreas de estas, se está evaluando la colocación de todo lo que son puestos sanitarios, puestos de testeo y todo el otro servicio que por ahí la municipalidad pueda dar para los asistentes, para el público en general. Sobre los puesteros, me decías que también han tomado definiciones en cuanto a los sanitarios. Sí, en este proyecto de ordenanza que estamos terminando, está previsto, por ejemplo, el requisito de que los puesteros, los comerciantes, sus empleados, sus dependientes, tengan un esquema de vacunación completo, las dos dosis colocadas, para poder trabajar dentro de lo que es el área de influencia, digamos, de todo este operativo, porque hay un área geográfica determinada, está en la ordenanza también, entonces se le va a exigir la vacunación y se están organizando también, recordemos que faltan dos meses y algunos días para el inicio, pero se está organizando también, esto ya en parte puede quedar fuera de la ordenanza porque tiene que ver más con la parte operativa, esquemas de testeo justamente y de control para los puesteros obligatorios, de manera tal de que se pueda garantizar que no haya gente con COVID dentro de lo que es la estructura comercial que va a estar instalada ahí. ¿Ustedes apuntan a una mayoría de puestos adjudicados directamente? Sí, al igual que en el último año, la idea es que los puesteros accedan a su puesto, a su stand, por adjudicación directa. Para que esto ocurra, tienen que cumplir con el requisito de que de las últimas 5 ediciones de la DOMA hayan tenido la adjudicación de ese puesto en al menos 3. Entonces, el que ya estuvo en 3 de los últimos 5 años, tiene derecho a tener adjudicación directa este año. En la medida que la mayoría de los puestos se adjudiquen en forma directa por esta vía, si queda un remanente pequeño, ese remanente no será rematado y será adjudicado directamente por orden de llegada. Los precios de los stands para adjudicación directa están establecidos en la ordenanza. ¿Han tenido un incremento importante también? Sí, los puestos van a tener un incremento del 120% con relación a la última edición de la DOMA. O sea, en dos años tendrían ese ajuste, que en principio es resultado de considerar la inflación prevista para esos dos años. No está desalineada de la estrategia de precios de la misma DOMA en cuanto a las entradas. Tengamos en cuenta también que va a haber menos puestos adjudicados, con lo cual los ingresos de la municipalidad también van a tener un recorte. Y además que va a haber gastos adicionales por todo lo que es el plan de prevención y de control desde el punto de vista sanitario del COVID, que también va a generar seguramente gastos que en otras ediciones de la DOMA no lo teníamos. Igualmente, es importante decirlo, la idea de la municipalidad es salir equilibrada dentro de lo que son sus ingresos y sus regresos. Normalmente no difiere mucho de eso la situación de cada DOMA. Normalmente queda un excedente pequeño y si este año en virtud de estos factores queda cero a cero también nos podemos dar por satisfechos siempre que podamos tener un buen festival y podamos hacer un buen operativo. Lo último, contador. ¿Tiene ya definida una fecha límite para adjudicar directamente o no, digamos? Sí, eso, a ver, la ordenanza lleva doble lectura, va a estar aprobada aproximadamente tipo 10 de noviembre aproximadamente, día más día menos, con lo cual ahí tenemos un periodo de estimamos 15 días para hacer las adjudicaciones directas. En general hay muchos puesteros que ya están llamando desde hace un mes, preguntando cómo va a ser este año. Bueno, eso se está definiendo, la ordenanza es lo que lo termina de definir, nosotros no podemos asignar nada, ni cobrar nada, ni emitir un cedulón hasta que la ordenanza esté aprobada. Así que deberíamos tener tipo 20, 25 de noviembre ya la mayoría de los puestos adjudicados. Muchas gracias. 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 Gracias.